La cárcel es dura, pero con espacios recreativos, los internos tienen mayores posibilidades de rehabilitarse e insertarse nuevamente en la sociedad. Con estas palabras, el recluso Miguel Alarcón se refirió al espacio que les brindó Gendarmería para llevar a cabo un campeonato de baby fútbol en el que participaron jugadores de Deporte Santa Cruz y Deporte Españahue, con tres equipos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Santa Cruz. Bueno, nació de la buena disposición de Gendarmería, donde el mayor Arce nos ayudó bastante, con el subicial Mauricio Orellana. Era algo que teníamos pendiente de hacer un campeonato que fuera de toda la... participar a la cárcel en este sentido. Y gracias a la cooperación del subicial Orellana y de la disposición de toda la gente de esta cárcel, hemos podido concretar algo. También quería hacer hincapié en Rodemil Donoso, que también participó, fue el organizador con Nelson Araya. Y fue una bonita experiencia que se llevaron, también ellos conocieron la cárcel como era, jóvenes que no se pierdan en el alcohol, en la droga, y que no puedan llegar a este lugar, que es un lugar difícil para convivir. Para Carlos Arellano, de Deporte Españahue, el nivel de la competencia fue exigente, y a pesar de lo limitado del espacio para jugar, el encuentro entre estos dos mundos fue muy positivo. Bueno, la verdad ha sido una experiencia muy gratificante. Creo que en esto de los centros de readaptación social siempre hay muchos perjuicios, y nosotros hoy día hemos dejado demostrado que la integración es una de las partes más importantes para lo que es readaptación social. Agradecer por la invitación que se nos hizo, creo que resultó todo muy bien, se dio un muy buen nivel de fútbol, y hemos quedado muy sorprendidos con los rivales que encontramos acá. Creo que ha sido una muy linda experiencia, y es de esperar que se siga repitiendo, porque no está de más, como te digo, que la readaptación y la integración junto con la gente que está recluida acá, con la gente de la calle, tengan este tipo de instancias. Para Gendarmería, esta fue una instancia de sano esparcimiento, que con el entusiasmo de los internos y de la comunidad deportiva de Santa Cruz, se podría replicar. Totalmente positiva, porque hace que los internos, en este caso, estén recreándose, y eso también libera tensiones, y obviamente ustedes comprenderán que una unidad penal donde tiene aproximadamente 300 internos en este momento, igual los roces que se puedan producir dentro de los espacios tan limitados que tenemos acá, se ven un poco pasados a segundo plano con este tipo de actividades recreativas deportivas. Y de este primer campeonato de baby fútbol desarrollado al interior del penal de Santa Cruz, los resultados fueron los siguientes. El premio al mejor jugador, Oscar Salas, de Deporte Santa Cruz. El jugador más correcto, Daniel Pérez, de Deporte Españahue. El premio a la participación fue para Carlos Arellano, de Deporte Españahue. Y el trofeo al equipo ganador de este primer campeonato de baby fútbol desarrollado al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Santa Cruz fue para... Pregúntale a tu hermano. ...uno de los tres equipos, conformado por internos de la cárcel de Santa Cruz, que con aplausos recibieron este reconocimiento que luego compartieron en un pequeño pero significativo recibimiento. Este balón me regala ahí a los muchachos. El balón. Gracias.